Bueno, en esta temporada electoral, siempre, pero más en esta temporada electoral, tener los datos de nuestra credencial de lector de manera digital se puede hacer desde el celular, a través de una aplicación desarrollada precisamente por el INE. Mira, aquí le platicamos. La aplicación se llama Válida INE QR. Permite leer y verificar los códigos QR que están al reverso de las credenciales para votar, que hayan sido emitidas a partir de diciembre de 2019 y de esta forma confirmar la autenticidad de la identificación. Esta aplicación muestra la fotografía de las personas con marca de aguas, su nombre y apellidos, el sexo, código de identificación de credencial, CURP, vigencia, entidad y municipio. La aplicación, disponible en sistema Android o también iOS, permite obtener una constancia digital para la identificación. Este es un documento que, ojo, no sustituye a la credencial, pero acredita que los datos están incluidos en el padrón electoral. Esta constancia, según el INE, permite a la ciudadanía realizar trámites o tener acceso a otros derechos ante la falta de su credencial para votar de manera física. Sin embargo, cada institución pública o privada determina si las acepta o no. Para validar una constancia, primero debes descargar e instalar la aplicación. Luego, escanea con la cámara de tu celular los códigos QR de tu credencial. Compara los datos y fotografía en pantalla con los de la credencial y la persona que los presenta. Al corroborar que los datos son correctos, se puede aceptar la constancia como identificación.